Parte del proyecto de la carretera La Libertad en Palme de San Pedro será la construcción de puentes que en la actualidad estaban en mal estado, tal es el caso de la comunidad de Quinuma y dos puentes más. Visitando este gran proyecto adoquinado San Pedro La Libertad con una ejecución de 15 kilómetros punto 78 en el cual ya estamos finalizando ya como un 80% esta obra y que en uno de los grandes logros también es con nuestro puente en el sitio aquí La Dulzura. Va a ser también este proyecto ejecutado y el puente de Quinuma ya que a través de los ahorros del proyecto, a través de nuestros programas, los puentes son prioridad en el cual para que las familias, los comerciantes y todos en general viajen con un acceso con condiciones de que no les pase nada y que esto es lo que hace a nuestro buen gobierno ejecutar obras de mucha importancia. Esta obra será de mucha importancia para la producción de esta zona. La verdad es que aquí está el gobierno presente que no ha parado ninguno de los proyectados que estaba para beneficiar a nuestros municipios. Aquí nosotros tenemos, ustedes saben que la zona de San Pedro, Santo Tomás, La Libertad, es una zona meramente productiva y ustedes saben que tenemos los lácteos, la leche que se mueve diario por esta carretera. Tenemos el ganado que hoy nosotros estamos a las puertas de que en el departamento del rama se abra un matadero con nueva inversión y que posiblemente este sea la vía de acceso de nuestro producto de carne para exportación. Entonces, la verdad es que nosotros le estamos dando una condición más a nuestra producción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que con buena carretera te va a dar un montón de costos para el traslado del ganado, de la leche, el queso. Entonces, la verdad es que nosotros estamos demostrando como gobierno, de la mano con el compañero, con el comandante Daniel Ortega, estamos demostrando que eso es lo que se está haciendo y se ha estado haciendo, buscar cómo mejorar las condiciones a los productores.